y y romántico que ridículo porque tú no cambias te va a quedar sola yo te ofrecido mil veces la oportunidad de que cambies tu forma de ser tú no puedes estar viviendo tanto para la gente porque tú aquí en el teléfono desde la primera entrevista que hicimos yo lo dije te lo dije en tu cara lo dije delante de ti ella por el teléfono es una y en persona es otra mira yo te amo espérate 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 deja esto que estoy resacada deja esto que estoy resacada estoy resacada de que este amor nada de eso espera suave que estamos en público tú sabes que las cuentas de la dorada son híbrida y híbrida eléctrica y de gasolina pero ella dio un cambio del cielo a la tierra ella está bonita en el sentido de que está como más mansa sí porque te mandó 100 dólares no pero yo te digo lo que pasa es que la entrada de la dorada a las redes fue bien intensa fue fuerte porque dorada entró un poco yo siempre se lo digo dorada entró un poquito desesperada por esto de las redes pero ya ella está bien ay si bueno unos hervores que me dan cuando yo hablo con jay que me pongo mal tú me quieres como yo a ti bebé sí yo te quiero mucho jay pero no hablas así como tan guaya y pilavadito háblame como yo te estoy hablando así trátame como un cuero como una sucia es que yo no puedo tratar a la mujer que yo he tanto amado de una forma tan vulgar recuerda que en ti yo deposite todas las esperanzas que un ser humano que ama pueda depositar por ti yo cambié mi mundo y va a llegar el día en que tú vas a lamentar que tú no hayas apreciado el tiempo que yo te dediqué quizá entre tú y yo ya no pueda haber nada te lo estoy diciendo en serio pero yo sí sé que yo entregué todo para que funcionara y tú debajo de la cobija de tu orgullo tú sabes que tú me amas debajo de esa manta de orgullo y ego que tú te arroba para que todas esas personas que están aquí crean tú sabes que tú me amas aprendan cuero aprendan eso es lo tuyo Andy eso es lo tuyo tú no cambias tú sabes por qué yo no subo todas las notas de voz tuya cantándome los videos borracha cantándome canciones las veces que me pediste que volviera contigo las veces que me has dicho que me extrañas porque tu valor yo lo toqué dos veces y fue por desesperación de la gente porque la gente me presionaba pero tú eres otra tú no eres esto esto que tú decimos aquí señores la señora Vanessa Riva Palacio acusa al señor Juan Pablo Flores mira yo la morita yo te quiero por whatsapp cualquier cosa ¿qué tú haces ahora? a seguir en el live pásala bien pero piénsalo qué brujería ni qué brujería cuero qué romántico qué ridículo ¿por qué tú no cambias? te vas a quedar sola pero sola estoy yo aquí yo te he ofrecido mil veces la oportunidad ¿la oportunidad de qué? ¿de qué cambias? pero el que yo vaya a cambiar tu forma de ser tú no puedes estar viviendo tanto para la gente porque tú aquí en el teléfono desde la primera entrevista que hicimos yo lo dije y te lo dije en tu cara lo dije delante de ti ella por el teléfono es una y en persona es otra pero oye pero esa el diablo tú no te cansas ella te pongo bien mira yo te amo yo te amo espérate 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 deja eso estoy resacada deja eso que estoy resacada estoy resacada que este amor nada de eso espera suave que estamos en público tú eres mi tú eres tú eres tú sabes que las cuentas de la dorada son híbrida y híbrida eléctrica y de gasolina pero ella tiene un cambio de acción a la tierra ella está bonita en el sentido en el sentido que está como más mansa sí porque te mandó 100 dólares no pero yo te digo lo que pasa es que la entrada de la dorada a las redes fue bien intensa fue fuerte porque dorada entró un poco yo siempre se lo digo dorada entró un poquito desesperada por esto de las redes pero ya ella está bien ay sí unos herbores que me dan cuando yo hablo con Jay que me pongo mal tú me quieres como yo a ti bebé sí yo te quiero mucho Jay pero no hablas así como tan guayaíto y lavahíto háblame como yo te estoy hablando así trátame como un cuero como una sucia es que yo no puedo tratar a la mujer que yo he tanto amado de una forma tan vulgar recuerda que en ti yo deposite todas las esperanzas que un ser humano que ama pueda depositar por ti yo cambié mi mundo y va a llegar el día en que tú vas a lamentar que tú no hayas apreciado el tiempo que yo te dediqué quizá entre tú y yo ya no pueda haber nada pero te dicen en serio pero yo sí sé que yo entregué todo para que funcionara y tú debajo de la cobija de tu orgullo tú sabes que tú me amas debajo de esa manta de orgullo y ego y ego que tú te arroba para que todas esas personas que están aquí crean tú sabes que tú me amas aprendan cuero aprendan eso es lo tuyo Andy eso es lo tuyo tú no cambias tú sabes por qué yo no subo todas las notas de voz tuya cantándome los videos borracha cantándome canciones las veces que me pediste que volviera contigo las veces que me has dicho que me extrañas porque tu valor yo lo toqué dos veces y fue por desesperación de la gente porque la gente me presionaba pero tú eres otra tú no eres esto esto que tú decimos aquí señores la señora Vanessa Riva Palacio acusa al señor Juan Pablo Flores mira yo la morita yo te quedo por whatsapp cualquier cosa ¿qué tú haces ahora? a seguir en el live pásala bien pero piénsalo qué brujería ni qué brujería cuero y va a llegar el día en que tú vas a lamentar que tú no hayas apreciado el tiempo que yo te dediqué quizá entre tú y yo ya no pueda haber nada te lo estoy diciendo en serio pero yo sí sé que yo entregué todo para que funcionara y tú debajo de la cobija de tu orgullo tú sabes que tú me amas debajo de esa manta de orgullo y ego que tú te arrobas para que todas esas personas que están aquí crean tú sabes que tú me amas aprendan cuero aprendan eso es lo tuyo Andy eso es lo tuyo tú no cambias tú sabes por qué yo no subo todas las notas de voz tuya cantándome los videos borracha cantándome canciones las veces que me pediste que volviera contigo las veces que me has dicho que me extrañas porque tu valor yo lo toqué dos veces y fue por desesperación de la gente porque la gente me presionaba pero tú eres otra tú no eres esto esto que tú decimos aquí señores la señora Vanessa Riva Palacio acusa al señor Juan Pablo Flores mira yo la morita yo te quedo por whatsapp cualquier cosa ¿qué tú haces ahora? a seguir en el live pásala bien pero piénsalo que brujería ni que brujería cuero chau 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 ¡Gracias!